Creo que como ya han notado últimamente, o al menos este tiempo, se ha ido cambiando poco a poco el canal poniendo memes y videos más interesantes que antes. Claro que como pasó lo que pasó por una mala persona, pues el canal no ha ido avanzando bien, ya que se arruinó todo lo que se ha hecho en el pasado, haciendo que YouTube no recomiende a nadie los videos, haciendo que pues pocas personas los vean, y pues todo sea bastante triste, por más que se le eche ganas a esto. Algunos recordarán que hay un segundo canal, el cual sería para subir videos con loquendo, algunos dicen que suba videos con loquendo y ya, el problema de esto son varios, como que es algo que nadie lo toma en serio, si se utiliza YouTube no monetizaría los videos, además de que pues es algo ya muy viejo y de mal gusto. El canal secundario actualmente no está monetizado, ya que aquella persona llegó a denunciarlo junto con muchas personas y suscriptores de otros canales grandes, y pues quitaron la monetización por usar loquendo, por lo que ahora debo obtener no sé cuántas horas y vistas para que se mande revisión y si YouTube todo lo ve bien, poder monetizarlo. Es por ello la razón de este video, en los próximos días se subirán 14 videos al canal secundario. Un video cada dos días para que lo puedan ver, así se juntarán vistas sin ganar absolutamente nada de dinero durante todo ese mes. Y además, el último día, al haber subido todos los videos, se subirá un video que dejará a muchos con la boca abierta, o al menos les parecerá interesante, para que así muchas personas lo vean, y se pueda obtener la monetización y más visibilidad para el canal secundario. Una vez se logre la monetización, se subirá un video por semana ahí, y otro video por semana en este canal, así que no se preocupen. Aprovechando este video, quiero agradecerles el apoyo que han dado en las publicaciones y en los videos que se suben, como a un canal de 3.000 suscriptores que ha mandado a varios de sus suscriptores para acá. Se los agradezco a todos, pero realmente el canal está en muy mal estado, y necesito mucho de su ayuda en ambos. Con que compartan los videos y les den likes o comenten, créanme que ayudan mucho, porque es muy triste tratar de recuperar lo poco que tenías, y aún así ver el poco apoyo que recibes cuando la persona no hizo nada malo. En fin, los espero en el segundo canal que está en la descripción, y sé que con su ayuda todo se va a reconstruir de nuevo, quizás tome años, lo más seguro es que sea muy difícil, pero no pensamos rendirnos, tendremos éxito de nuevo, y les demostraremos a todos que somos la mejor comunidad. ¡Nos vemos!